¿Cómo estás Fátima? Muy buenos días. Bueno, para absorber tu interrogante, en nuestra capital se han instalado 20 acelerógrafos. ¿Qué son esos acelerógrafos? Te presento uno. Es esta maquinita de acá, que nos permite detectar o registrar un movimiento sísmico. Por ejemplo, ahorita este acelerógrafo está registrando nuestros pasos, pero si yo golpeo acá y vamos a la pantalla, ahí vemos cómo en estos momentos se han registrado mis golpes. Así como este acelerógrafo, hay 20 ubicados en toda la capital. Y para que nos hable más al respecto, estamos con el ingeniero Fernando Lázares, que es el director académico del Centro de Investigación del... Ingeniero, por favor, si me permite, si me acompaña. Estamos en el sismit. ¿Qué significa el sismit, por favor? Bien, sean ustedes bienvenidos. Estamos en el Centro de Monitoreo Sísmico del Centro Perono-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones Astres, conocido como sismit, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuéntenos, estos acelerógrafos, usted tiene unas pantallas en su mano derecha, que es lo que... En estos momentos, ya los 20 acelerógrafos que están ubicados en Lima, están registrando sus señales a través de estos colores, por favor. Sí, tenemos más de 50 acelerógrafos, 54 que vamos a instalar, pero ya hemos instalado 20, que como usted bien haya hecho la demostración, tanto en el centro de Lima como en la zona de Lima Norte. Lo que ustedes están viendo aquí en las pantallas corresponden al monitoreo que estamos teniendo en tiempo real. El color rojo o verde azul corresponde a un acelerógrafo que está instalado en un distrito de Lima y que en tiempo real, a través de Internet, nos está enviando la señal de cómo se está moviendo el suelo. ¿Por qué tres señales? Porque el equipo lo que hace es descomponer el movimiento del suelo en tres componentes. El color rojo es el movimiento vertical y el color azul y verde son los movimientos horizontales. Es por eso que ustedes ven que se repiten esos colores, pero las señales no son iguales. ¿Por qué? Porque cada suelo, de acuerdo a sus características, tiene su propio movimiento. Si nosotros aquí, cuando ocurra un sismo, vamos a poder visualizar el cambio de esta señal a una señal en que llega la onda P, luego la onda S y luego la fase intensa del sismo. Ingeniero, ¿por qué es importante colocar, por favor, estos acelerógrafos en diversas partes de la capital? Si ustedes pueden visualizar aquí nuestro mapa, este es el mapa de microzonificación sísmica que actualizado al año 2016, que nuestra institución está desarrollando desde el año 2010. Lo que hemos hecho es caracterizar el movimiento sísmico del suelo. Los colores que están en blanco son los distritos que todavía nos falta trabajar en los próximos años. Pero ya hemos, como ven, elaborado el mapa para más del 50% de los distritos de Lima. Los colores rojo y naranja son los suelos más desfavorables, es decir, suelos sueltos, suelos flexibles que ante un movimiento sísmico lo que van a hacer es amplificar el movimiento, es decir, van a tener más desplazamiento, provocando entonces más desplazamiento a la estructura. Por ejemplo, la zona roja la identificamos en Chorrillos y Villa El Salvador, Ingeniero. Así es, como también en La Molina, en Lurín, al norte también en Santa Rosa, en Puente Piedra, etc. ¿Eso significa que el suelo es arenoso? ¿Significa que es más propenso que se caiga la casa? Claro, son suelos arenosos sueltos. Hay suelos que también, lo contrario, son rígidos, como los colores verde que vemos y amarillo. La edificación, por supuesto, dependiendo del tipo de suelo donde se encuentre, va a estar afectado a un mayor desplazamiento. Y mientras más desplazamiento tenga, si la estructura no ha sido adecuadamente diseñada por un ingeniero para que soporte esos desplazamientos, es probable que tenga daños de diferente nivel. Ingeniero, parece que tenemos algunas consultas. Gracias, compañeras. Les escucha el ingeniero Fernando Lázarez, director académico del Centro Perón-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Gracias, Manuel Ingeniero. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Ingeniero, básicamente, en lo concreto, ¿cómo ayuda? Porque se está hablando de las normas de diseño sismo resistente. Es decir, una vez que tienen ya toda la información del suelo, ¿esto lo tiene la municipalidad? ¿Y es para trabajar el tema de las licencias cuando las constructoras pidan hacer, por ejemplo, un edificio? Gracias, señor presidente. Las observaciones han sido levantadas, ya tienen el visto bueno, es decir, la respectiva licencia de obra. Por respondernos y ya saben... ¿Una otra consulta en estudios, compañeros? No, está bien, Manuel. Es el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque estamos viendo que hay mucha construcción, pero el que está comprando no tiene la certeza que cumplan con todas las normas. Y creo que con este monitoreo de las aceleraciones del suelo va a ser posible tener esa certeza. Muchas gracias al ingeniero, Manuel. A ver, para ampliar un poco más la información, por favor, vamos a mostrarles un acelerógrafo, pero de otro diseño que tiene acá el ingeniero. Ingeniero, este es un acelerógrafo que ya está funcionando en algunas partes. Si nos puede hacer la demostración, por favor. Sí, estos acelerógrafos, como ven, son más pequeños. ¿Y por qué? Porque están diseñados para, así como vemos el movimiento de un suelo cuando ocurre un sismo, podemos visualizar el movimiento de una estructura cuando ocurre el sismo. Voy a, por ejemplo, en esta maquetita que la usamos casualmente como una demostración educativa, voy a simular que le estoy poniendo en el piso un sismo. Y ustedes ven, exacto, en la pantalla el color rojo, vemos cómo se ha desplazado el piso, que es la base, y la parte del techo. Entonces vemos que el movimiento del techo es mayor que la del suelo. Eso es lo que ocurre durante un sismo. Cuando las ondas sísmicas lleguen al suelo, van a mover al suelo, pero este movimiento va a pasar a la estructura. Si la estructura ha sido diseñada por un ingeniero, esta estructura va a soportar adecuadamente estos desplazamientos, le va a dar protección al usuario. El problema son aquellas edificaciones que no han sido diseñadas por un ingeniero, son edificaciones informales, no han considerado este tipo de fuerzas horizontales para su diseño. Es lo más probable que estos desplazamientos provoquen daños a estas edificaciones informales. Ingeniero Lázarez, por ejemplo, puntualmente, este edificio que todos, que hemos justamente, TV Perú, estuvo ayer en este edificio, la cuadra 9 de la avenida Bancai, que representaba bastante peligro, incluso fue clausurado por la municipalidad. ¿Este edificio representaba un peligro, por ejemplo? No, sí, cualquier ingeniero civil que usted consulte y va y hace una inspección de cómo es la distribución de los muros, la altura, el ancho, etc., va a ver que esta edificación es una considerada, nosotros la consideramos una edificación irregular. Es decir, no ha tenido el criterio de un ingeniero para poder repartir la resistencia de forma simétrica frente a un sismo. Es una estructura totalmente con una configuración geométrica irregular. Eso es lo que hace que esta edificación sea muy vulnerable. Perfecto. Ahí tenemos la declaración del ingeniero Fernando Lázarez, director académico del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres. Entonces, ya lo saben, compañeros, la UNI, conjuntamente con diversas municipalidades de Lima Metropolitana, está... Sí, casualmente justo con lo de las municipalidades. Hoy día de hoy vamos a firmar un convenio con la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. Queremos agradecer la disponibilidad que han tenido estas municipalidades y el interés de poder colaborar con esta red de monitoreo sísmico. Hemos instalado a celedógrafos en la Mancomunidad de Lima Norte, de manera que ellos se están integrando en esta red. Y lo importante es que ellos van a poder visualizar este monitoreo en tiempo real en sus centros operativos de emergencia. ¿Puntualmente en qué distritos, señor? Si no me equivoco, me disculpan si hubo alguna, es Puente Piedra, Santa Rosa, Los Olivos, Independencia, Carabahillo, Comas, ¿no? Todos los que integran la Mancomunidad de Lima Norte. Perfecto. Así como estos distritos, hay otros 20 acelerógrafos en toda la capital. Uno de estos es el que está incluso registrando nuestros pasos en estos momentos. Y bueno, esa es la información que les podemos alcanzar a esta hora del día desde la UNI, ¿no? Cómo se monitorea cualquier posible movimiento sísmico en nuestra capital gracias a esta tecnología, el acelerógrafo. Desde la UNI, dados para estudios. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Manuel. Miren, qué importante, ¿no? Lo que hace el ingeniero es repartir de manera simétrica la resistencia del edificio para que, en el caso de un sismo, hemos visto, a través de estos aceleradores se mueve la base, pero hay una repercusión en el techo. Entonces, es importante, por favor, a la hora de comprar un departamento, una casa que tenga todas las condiciones. Y para eso tiene que la municipalidad también darnos esa seguridad. Vámonos ahora con Enrique Chávez, que tiene una importante entrevista. ¿Qué va a pasar con esta propuesta, este paro que están diciendo que tendrán los maestros? Así que va a analizar toda esta problemática. Adelante, Enrique.